La Sirena y el Niño Huérfano Parte 2 Aybek regresó a casa, y cuando llegó, su padre estaba durmiendo por el cansancio del trabajo. Al parecer, ni se había dado cuenta de la ausencia de su pequeño hijo. Aybek tomó una manta para cubrir a su padre, pues él se había recostado sobre el sofá sin cubrirse. Lo dejó descansar y se fue a dormir a su dormitorio. Al día siguiente, Aybek despertó con la esperanza de desayunar con su padre, pero lamentablemente, cuando fue a buscarlo a la sala, él no estaba. Lo buscó en su dormitorio, no obstante, tampoco lo encontró. Concluyó que su padre se había ido a su trabajo. Esa escena era tan repetitiva desde que su madre había muerto. Aybek inclinó la cabeza en señal de tristeza. A veces se ponía a pensar si su padre realmente lo quería, porque era tanta su ausencia, que no recordaba cuándo fue la última vez que le había dicho que le amaba. Se dispuso a desayunar, y cuando terminó, se fue a caminar al parque. Estando allí, pensó que se podría distraer jugando con otros niños de su edad, pero el panorama era distinto. Veía niños junto a sus padres. Se entristeció en su corazón. ¡Cuánto extrañaba a su madre! Se sentó en una banca, miró a su alrededor, y vio a un niño jugando en el columpio. Su padre lo empujaba. Aybek no entendía por qué él no podía tener un padre así, que se preocupara por él, un padre con el que pudiese jugar al columpio o a otro juego. Todos esos años de su corta vida, su padre se los había pasado trabajando. No pudo contener sus lágrimas, y se lamentó de su triste destino. Parecía que estaba destinado a estar solo en esta vida, cuando en un momento de reminiscencia, trajo a memoria a la sirena que le había dado su cariño, a través de un tierno abrazo. Se limpió sus lágrimas, y sin pensarlo dos veces, se fue al mar. Corrió con todas sus fuerzas. Cuando llegó al lugar donde la había visto por última vez, empezó a llamarla. Meredith, ¿estás ahí? Sal, por favor. La llamó una y otra vez, pero ella no salió, porque no estaba cerca de donde estaba Ibeck. El niño se cansó de llamarla, y en su desesperación, se entristeció otra vez. Entró al mar, con el anhelo de que la escuchara y pudiese salir. Lo que no sabía Ibeck, era que las olas estaban cada vez más peligrosas, puesto que empezó a ser arrastrado por el mar hacia adentro. Y cuando quiso volver a la costa, no pudo. Entonces, se desesperó. Movió las manos para intentar vencer las olas. No obstante, eran vanos esos esfuerzos. Y fue allí, donde empezó a gritar, ¡Auxilio! ¡Ayúdenme, por favor! ¡No sé nadar! Para su desdicha, el lugar donde se encontraba, era desolado. No había gente circulando, nadie que pudiese ayudarlo. Ibeck sintió como poco a poco, se hundía más y más en las olas del mar. Meredith, que estaba disfrutando de la compañía de sus amigos, de repente, sintió un presentimiento que no la dejaba en paz. Se preguntaba quién pudiese estar en peligro. Se le cruzó la idea de que quizá el pequeño Ibeck la podría necesitar. decidió regresar al lugar del día anterior donde lo vio por última vez. A medida que llegaba a lo lejos, avistó una silueta de un niño ahogado. Nadó con más fuerza. Cuando lo vio por fin, confirmó que era Ibeck. Ibeck se asustó y lo sacó a la playa. Por fortuna, aún estaba consciente. Lo recostó en la arena, volteó su cuerpo a un lado. Ibeck comenzó a expulsar el agua que tenía en los pulmones. Poco a poco, empezó a recobrar totalmente la conciencia. Miró con más claridad a su salvadora. La terminó por reconocer y se le dibujó una enternecedora sonrisa en el rostro. Cuando sintió que podía articular palabras, terminó diciendo, Meredith, viniste. Gracias por salvarme. Pensé que iba a morir. La sirena, que lo miraba con una dulzura, solo le dijo, Siempre estaré contigo, pero dime, ¿querías entrar a buscarme? Fuiste muy imprudente al entrar al mar, mi niño querido. Lo sé, perdóname, no volveré a hacer más travesuras. La sirena, más tranquila, añadió, Ese es mi niño. No sabes el susto que me diste. No sé qué haría si algo te pasara. He llegado a tenerte un cariño especial. Te quiero, Ibeck. Yo también te quiero, Meredith. Quisiera quererte tanto como quise a mi madre. Eso es posible. Yo estaría encantada de darte todo mi amor. Nuevamente, como el día anterior, se dieron un abrazo. Ibeck sintió tanta felicidad en ese momento. Cuando se separaron, la sirena, con su poder, logró secar la ropa del niño, recuperando así la temperatura normal de su cuerpo. La sirena le pidió que la esperara, que le daría algo. Fue entonces que se sumergió por un breve instante. Cuando salió, en las manos traía un collar con una concha. Fue entonces que se puso a cantar. Su canto quedó guardado en aquella concha. La sirena le comentó que cada vez que quiere escucharla, solo la lleve a su oído y que cuando ya esté en la playa, que hable a través de la concha para que ella salga a su encuentro. Ibeck asintió con la cabeza en señal de haber entendido las instrucciones que le había dado la sirena. Meredith, para despedirse, le dijo, Ahora tú y yo tenemos una conexión más fuerte. De ahora en adelante, siempre estaré contigo por medio de la concha. Sí, ahora lo sé. Solo que extraño mucho a mi madre. Y ver a otros niños con sus padres me pone aún más triste. A veces siento que para mi padre yo no existo. Mi niño, quizá en su afán de darte lo mejor, se le olvidó que lo mejor es compartir su tiempo contigo. Esperemos que puedas recapacitar y juntos puedan vivir como una verdadera familia. Ten fe, Ibeck. El niño y la sirena se despidieron. Y esta vez, sería más fácil volverse a ver. Esta historia continuará. Si te está gustando esta historia, puedes regalarme un me gusta o cualquier reacción. Si esta historia llega a 10,000 vistas o si se comparte 200 veces en Facebook, tendremos la tercera parte. Si es tu primera vez en el canal, te invito a ser parte de esta gran familia. Solo dale clic en suscribirse y dar a la campanita para que veas más historias. En la sección de los comentarios, respóndeme ¿Te gustaría que el niño vaya a conocer el mundo de la sirena? Espero sus respuestas. Soy Maquita, su narradora de historias fantásticas. Que tengan un lindo día y nos vemos pronto en otra historia. ¡Gracias!